Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento También en otro sector aquí en la capital se reporta la muerte de una persona La unidad móvil de emergencia nocturna ya se encuentra en el lugar Vamos a hacer un contacto con Carlos Raudales, adelante Carlos Último momento Muchas gracias, muchas gracias abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital Se había reportado la muerte de una, bueno la supuesta muerte de una fémina Pablo aquí a la altura del carrizal por la salida al norte de la capital de la república Según la información que se ha proporcionado es que un vehículo lo habría impactado Y la dejó pues prácticamente mortalmente herida Ya hemos hecho un recorrido por este lugar, hemos llegado aquí al sector de la cuesta Y no hemos encontrado hasta este momento la persona que se estaba reportando como muerta en este lugar Ya estamos bajando en el otro extremo del carril para tratar de conocer si en realidad se ha dado este percance En otro de los casos pues mi compañero Edwin Núñez en la emergencia del hospital escuela está pues atento para conocer Si se reporta de igual forma el ingreso de esta fémina que se había informado que había sido impactada por el conductor de un vehículo Aquí en el boulevard o más bien a la salida del norte al final del boulevard Fuerzas Armadas aquí en la capital de la república Pendiente Pablo, de este y otros contactos Carlos, de acuerdo a la información que tenemos, ¿dónde es el lugar donde posiblemente hay una persona muerta? Carlos Último momento Exactamente Pablo, abajo de la gasolinera Dipsa, aquí por los puentes del Carrizal Nosotros pues estamos precisamente en este punto, aquí estamos ya llegando en el otro extremo del carril Aquí hay presencia por parte de las autoridades, vamos a conocer si realmente ha ocurrido Diciendo una persona muerta aquí en este sector No sé, vengo llegando ahorita, venimos llegando Viene llegando usted aquí a este sector, vamos a tratar de avanzar por este lugar Aquí donde se había reportado pues esta percance en este sector Vamos a tratar de hablar con algunos miembros de la institución policial que están en este sector Donde se había reportado una persona muerta Sanbrano, aquí está el clase Sanbrano que me va a dar alguna información aquí con el amigo oficial Se había reportado una persona muerta aquí en este sector Estamos verificando en este momento, todavía no tenemos nada concreto, estamos en eso, en el proceso de investigación Ahora, ¿qué información es la que a ustedes les llegó a través del 911? Sí, que había una persona que estaba lesionada acá en el sector, estamos verificando ahorita en este momento ¿Por atropello? Sí, por atropello, estamos en eso, en este momento verificando ¿Ustedes no encontraron la persona? No hemos encontrado nada, vamos a ir a verificar al hospital ahorita que está sucediendo Ok, bueno, muchas gracias Esto es lo que está ocurriendo aquí, abogado Pablo Gerardo Matamoros Nosotros con la inmediatez de la noticia Estamos justamente en el lugar donde se nos había reportado esta persona muerta Que según la información es del sexo femenino Pero que sin duda ha sido movilizada a un centro asistencial Porque esa es la información que de igual forma manejan los miembros de la Policía Nacional Que se encuentran aquí también en este sector Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH Y con este contacto regreso con usted hasta el estudio principal Bueno, nos quedamos con imágenes de lo que está sucediendo en este lugar Y llamamos a Edwin Núñez para ver si ha llegado una mujer herida a emergencia del hospital Escuela Y lo tenemos por vía telefónica Porque nos dice Carlos Raudales, que nos muestra ahí el lugar Donde supuestamente pasó algún hecho Pero se habla de una mujer Y que esta persona la movilizaron Tenía todavía sin hospitales Y la movieron a emergencia del hospital Escuela Y vamos a estar haciendo contacto con Edwin Núñez Para que nos...